¿Avum ha lanzado un plan de acción? ¿En qué consiste? Bueno, nuestro plan de acción consiste fundamentalmente en llevar nuestras demandas, nuestras propuestas, nuestros debates al conjunto de la universidad, al conjunto de la comunidad universitaria y también a la sociedad. Ahora, estamos atravesando periodos turbulentos, diría yo, lo hemos vivido en otras épocas, pero en este momento tenemos dos grandes temas. Por un lado, la inflación, la necesidad de tener que contar con paritarias, el reclamo para una nueva paritaria, sobre todo después de que se produjo una devaluación de la moneda y eso se traduce en incrementos mayores en un conjunto de productos. Entonces, el reclamo es que queremos a principios de septiembre una paritaria, en la cual además discutamos allí qué hacemos con este bono que se ha anunciado, que en principio es bien recibido, si así llega, pero queremos discutirlo en ese marco. Y lo segundo es lo que nos preocupa y ocupa en este tiempo, luego de estas también elecciones presidenciales en las primarias abiertas, en la cual algunos de los candidatos más votados tienen propuestas que son absolutamente negativas para todo lo que pensamos y trabajamos en una universidad pública como la nuestra. Y pensamos que eso lo tenemos que discutir en las clases con los estudiantes y por eso esta modalidad de lucha que no es un paro, es sigamos con las clases, hagámoslo en lugares abiertos, expuestos, a veces con inclemencia desde el tiempo, que muestra que es una modalidad en la que hay que poner el cuerpo para poder estar ahí y por lo tanto mayor compromiso, pero que ahí también se discuta qué es lo que pasaría si esas ideas se implementan. Si tuviéramos, por ejemplo, las propuestas de los vouchers para la educación, tanto en la educación básica como en la universitaria, estaríamos hablando de problemas que ya tuvieron que soportar los chilenos cuando fue implementada en la dictadura de Pinochet y que terminó generando un sistema en el cual las familias para poder enviar a alguien a la universidad debían endeudarse casi de por vida. Y si ese sistema o un sistema de arancelamiento fueran implementados en nuestra universidad, muchos de quienes hoy vienen a la universidad no podrían asistir. Entonces nosotros apostamos a la universidad pública, de calidad, con mucho compromiso y este sistema que tiene Argentina, que es tan bien visto en tantas partes del mundo y que nos permite contarnos solo con profesionales de altísima calidad, muchos de los cuales mejoran su condición, tienen ascenso social y permiten trasladar eso a sus familias y a su futuro, sino que además en nuestras universidades se hace extensión, se hace investigación que favorecen al conjunto de la población. Entonces una propuesta ahí vinculada al cierre del CONICET o a distintas áreas de ciencia y tecnología no la podemos avalar de ninguna manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!